Twitteros progres haciendo el ridículo, la OMS con su propaganda y el gobierno aprovechándose cada vez más de nosotros. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Maravilloso Mundo Progre donde traigo una buena selección de noticias porque últimamente estamos que no paramos y vamos a ir comentando la situación en la que nos encontramos en el mundo porque es que van a seguir cosas de todos lados. Vamos a comentar una por una porque hay un montón de noticias de las que te tienes que enterar porque te va a afectar todo esto, es que esto es increíble. Primero de todo pues nos encontramos Twitter tal que así, chorradas así, cosas progres y cosas... nada, sin fundamento alguno. Por cierto estamos haciendo todo esto aquí en directo en Twitch, estamos ahora mismo grabando el vídeo, estoy comentando, la gente está aquí en el chat, vamos hablando y si quieres ver todos los directos que estamos haciendo un montón de cosas te recomiendo que me sigas abajo en la descripción, en el comentario fijado está el link, vente a Twitch que está muy guay. El gran Potem diciendo, oye cuando se habla del geno blanco, se habla de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos con esta pandemia o se sigue atribuyendo a la inmigración incluso de personas racializadas en la cultura Vogue, etc. Porque Trump lo está haciendo terriblemente mal, ¿no? He tenido que contestarle esto, Pedro Sánchez, ¿qué está haciendo entonces? Entonces, porque vemos a España aquí en por millón de habitantes y Estados Unidos pues lo vemos por aquí, así que 350 contra 57, sus críticas van para Donald Trump. Entonces, ¿qué tendría que hacer con España este tío? O sea, de verdad, coherencia ninguna en los progresos es alucinante. Pero bueno, su respuesta no ha estado mal, la verdad, he visto que ha reflexionado, que sí que tenía cosas y tenía fundamentos a la hora de decir eso. ¿Veis? O sea, yo creo que todo está muy bien argumentado. O sea, no veo fallas en su lógica. Siguiendo con Twitter nos encontramos joyitas como esta. No creo que exista una definición más perfecta de capitalismo que no poder ir al encierro de tu abuela el viernes para no entrar en contacto con otras personas y que el lunes te obligan a ir en el metro a trabajar porque con suerte te van a dar una mascarilla. O sea, de verdad, esto es alucinante. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con todo esto? ¿Qué tiene que ver el capitalismo con que no te dejen ir al entierro? Es el Estado el que no te deja ir al entierro. No el capitalismo, no el libre mercado, no la propiedad privada, no un empresario, nada. Y luego dicen, y que luego te obliguen a ir en metro a trabajar. O sea, no entiendo esto. ¿Qué parte del capitalismo te obliga a ir en metro? O sea, te dicen, métete en el metro, eso es una obligación. Tienes coche, pero no, ve en metro. O te obligan a trabajar. ¿Qué es esto? O sea, no es que te obliguen a trabajar. Tú vas a trabajar porque quieres. Tú vas a trabajar a cambio de tu salario. No porque estés esclavizado por el empresario. O sea, no es que te obliguen a trabajar el lunes. Es que el lunes se te permite trabajar. Tú puedes dimitir en cualquier momento. O sea, no te está obligando nadie. O sea, ¿qué tiene que ver el capitalismo con todo esto? Por favor. Pero es que es aprovechar y meter el capitalismo por todos lados por tener algo que decir. ¿En serio? ¿25.000 retuits? ¿60.000 me gusta? O sea, de verdad, darle me gusta a esto es no haber entendido nada. Y luego, cositas más por Twitter, pero esto ya es referente a la tele, ¿no? Porque la tele siempre da, pues, los datos totalmente objetivos. Una antropóloga a la que consulta Risto en su programa Todo es Mentira se parece sospechosamente a la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y curiosamente se llama igual. El programa Todo es Mentira, de verdad, ¿el nombre de Todo es Mentira? ¿Hace referencia al contenido del programa? Sinceramente, porque todo está mal. O sea, todo es... huele mal. Todo huele mal ahí. Y es alucinante. O sea, estos informadores y parciales y expertos y tal, es que siempre son de Podemos. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que los expertos en materias se hacen de Podemos o es que los programas solamente traen a gente de Podemos? Porque igual pasó con el enfermero esto al que todo el mundo le consultaba y le decía, ¿no? Al final resultaba que el tío, pues, también era de Podemos. Es que es alucinante. Y ahora pasemos a la OMS. Porque vaya, vaya, vaya una está haciendo la OMS. O sea, cifras de la OMS. O sea, el reporte de Corona de América del Sur. Datos oficiales de la OMS. Y dice que Venezuela ha hecho 139.000 tests. O sea, el país que más ha hecho con diferencia. O sea, duplicando a Brasil, que es un país enorme. O sea, esto es alucinante. La OMS, los mismos que dicen que no hay desnutrición infantil en Cuba, que está muy bien todo, que todo perfecto, todo correcto. O sea, los mismos. Es que esto es increíble. O sea, de verdad nos tenemos que creer que Venezuela ha hecho todo esto. Todo esto. O sea... Nos la tenemos que tomar en serio a la OMS. Es que, por favor, las insólitas cifras oficiales del régimen chavista sobre el Corona en Venezuela. La máquina de propaganda, Nicolás Maduro, asegura que el régimen ha hecho más pruebas de diagnóstico que ningún otro país de la región. Tanto en términos relativos como absolutos. E insiste que hay menos de 200 contagios a nivel nacional. 200 contagios. Esto es del 13 de abril. Esto es de hace dos días. O sea, 200 contagios. Y la OMS... Bueno, te apunto a esto. Te lo apunto y lo publico aquí. Venga. O sea, por favor... Es que no cuela. Por favor, que no cuela. O han usado los tests estos que ha comprado el gobierno o no me lo explico. Pero cuidado, no te quejes de esto. Cuidado, no protestes. No, ni se te ocurra decir nada. Maduro aprovecha la cuarentena para encerrar a más opositores. Este último mes han sido enviados a prisión 50 disidentes. Según Foro Penal Venezolano, los presos políticos son ya 334. Ojito, no digan nada. Ojito, no digan nada. Madre mía. Y ha balado por la OMS, ¿eh? La OMS apoyando todo esto. Afortunadamente, pues Trump suspende los fondos de Estados Unidos a la OMS. O sea, ya basta de dar dinero a algo así. Es que es ridículo. La OMS, por ejemplo, pues no está haciendo ningún tipo de caso a Taiwán. Taiwán, que es el país del mundo que mejor ha gestionado todo esto, pero ha hecho perfecto. Es que el vicepresidente se ve que es epidemiólogo. O sea, nada más ocurrir las primeras situaciones y tal, pues todo bien. Entonces, bueno, como no pertenece a la OMS, pues no reconoce como que lo ha hecho bien. Ha ido reconociendo, pues el buen trabajo de un montón de países. Dicen, no, es que la OMS ha reconocido a España por su buen trabajo. Ha dicho que es el mejor. No, no, ha dicho que todo el mundo muy bien. Palmadita en la espalda de todos los que pagan. Los que no pagan, pues no. O sea, ese es el criterio de evaluación de la OMS. Si pagas lo haces bien y si no pagas lo haces mal. Porque la OMS está a este nivel. O sea, la OMS reconoce enfermedades basadas en el chi y los médicos responden. O sea, la Organización Mundial de la Salud incluirá los remedios ancestrales y a científicos en su nueva clasificación de enfermedades. Porque, claro, China paga. China paga. Y como paga China, pues tiene que reconocerles sus medicinas y sus cosas del chi porque paga. Simplemente paga. Ya está, la OMS sí pagas. Te pone, pues, que eres Cuba y no tienes desnutrición infantil. Ya está. Y además, si miramos quién dirige la OMS, este tío, pues se ve que el tío estaba en Etiopía como ministro del presidente y tal. Era, pues, este otro del partido Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que fue una coalición política etíope en cuyos orígenes fue constituida como organización guerrillera marxista. ¡Leninista! China O sea, la OMS está dirigida por un tío que pertenecía a esta locura. O sea, claro, pues entre comunistas se entienden, entre comunistas se dan palmaditas en la espalda y todo perfecto. Normal que no den un duro ahí. Es que la OMS no es nada fiable. Es que cero seriedad. En serio, la OMS es simple propaganda de lo público. Hay que dar dinero a las organizaciones estatales y al Estado. Y el Estado te tiene que quitar más impuestos. Eso es lo que predica la OMS. Que curiosamente la OMS, pues, es una organización estatal, ¿no? O sea, es de muchos estados y tal. Y vive del dinero público. Así que lo que apoya es dinero público. Y la OMS, que había dado su visto bueno a España porque paga, pues nos encontramos que en España, dice, Sanidad incumple la ley al ocultar los proveedores y contratos del corona. Porque lo está haciendo tan mal que le da vergüenza ya admitir de dónde saca las cosas. De respiradores que son antiguos portátiles que no sirven para cuidados intensivos. Los tés que no funcionan dos veces que los ha comprado. O sea, es que todo está mal. Es que todo lo hace mal. Pero, eh, la OMS... Se dio de calidad de la OMS. Y, ojito, el gobierno requisa a Siemens Gamesa más de 2.000 test de detección del corona. How dare you? De verdad, esto es alucinante. La empresa había comprado test para darle a sus trabajadores, para hacer una zona segura, para no tener trabajadores con el corona y, pues, que se le contagien más. O sea, para controlar su entorno de trabajo. No, 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 no. Esto está mal. Mejor que se lo lleve el gobierno. Y a partir de aquí, o sea, una vez hecho esto, dime tú qué empresa va a gastar su dinero en comprar test para que luego el gobierno se lo robe. Con estas medidas lo que se está fomentando es que las empresas no tomen ninguna medida. Porque si toman medidas, viene el gobierno y se las quita. Entonces, ¿para qué pagar para los demás? O sea, ¿para qué van a gastar su dinero en ser robados? Es que es ridículo. Y luego dirán, mira las empresas, qué mal lo hacen. Claro, pues si robas... A las que lo hacen bien, les robas. A las que no, las subvencionas. ¿El capitalismo no funciona? Seguro que es el capitalismo el que no funciona. Seguro. Pero ojo, no informes de esto. Ojo, no empieces a enviar por WhatsApp estas cosas. Ojo, no expongas todo lo mal que se está haciendo todo. Porque... No, 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 no. O sea, te van a acusar de difundir bulos. Entonces, Vox anima a sortear las trabas que frenan a la difusión de bulos en las redes sociales. El partido Ultra alega una inexistente censura en la aplicación de mensajería de WhatsApp. ¿Por qué a la WhatsApp no puedes enviar el mismo vídeo, el mismo link y tal? No sé muy bien cómo funciona. A más de cinco personas. Simplemente a cinco personas. Y ya está. A partir de ahí, pues no. Es que quieren paralizar la difusión de información, de bulos. Pero bueno, se paraliza absolutamente toda la información. Y claro, cuando lo que se paraliza es la información de que algo se está pasando a nivel mundial, pues quien sale beneficiado es quien lo está haciendo mal. Y quien está haciendo algo por lo cual debemos avisar. Entonces, si el gobierno lo está haciendo horriblemente mal, nos está robando, está aprovechando esa situación, está haciendo cosas ilegales, está haciendo barbaridades, pues vale la pena difundir lo que está haciendo. Pero ahora no se puede. Entonces, Vox ha dicho que bueno que nos pasemos a Telegram. Que vayamos a Telegram y que por ahí difundamos lo que está haciendo el gobierno. Y eso ya significa que está facilitando los bulos. ¿Me explicas? Porque no entiendo nada. No tiene ningún sentido. Pero claro, como es el partido ultra, pues se tiene que decir que no. Que no, que quiere que los bulos circulen por ahí. No, no. Es que de verdad es alucinante. Por una parte, te dicen que WhatsApp no mira el contenido. Que simplemente limita por cantidad de veces, independientemente de lo que es. Y entonces Vox dice cómo sortear eso, que no son bulos, ¿no? Que es en general. Te dice cómo sortear esto que es en general. Pues lo que intenta hacer en realidad es que difundas bulos. O sea, no puedes sostener los dos discursos. O lo que no se puede enviar son los bulos. O lo que te está diciendo es en general. Ay, madre mía, el doble pensar. Y cambiando de tema, quiero comentar esto que llevo viendo muchísimo tiempo. De verdad, por Twitter esto hay un montón. Por el bien de todos busca otro alojamiento. El cartel amenazante de los vecinos al trabajador de un súper en Noya. Veo un montón de carteles de estos a médicos, a enfermeros, a gente que trabaja del estilo. Sí, muy bien, nos gusta mucho, que salves vidas, no sé qué. Pero búscate otro sitio, no vivas aquí con nosotros. Eres un apestado. ¿En serio? O sea, esto es lo que tenemos que ir diciendo. Pues a cajeros, a médicos, a gente que trabaja, que nos pone... Pues yo qué sé, que nos facilita que tengamos comida, que nos salve la vida, tal. Tenemos que irlos tratando así. O sea, pues si ves que viene, no te subas al ascensor con él, te esperas. O sea, tú has bajado a pasar al perro. El tío viene de trabajar. Pues te apartas o subes por las escaleras, que él suba tranquilamente por el ascensor, que vendrá cansado. Y ya está. En serio, ya estaría. Es alucinante. O sea, echando a médicos de sus casas. Estoy alucinando con esto. Y quería acabar con algo más gracioso, más simpático, más alegre. Porque, madre mía, con todo esto, madre mía. Polémica al declarar la lucha libre negocio esencial en Florida. O sea que... Solamente puede haber los negocios esenciales y tal abiertos. La lucha libre es uno de ellos en Florida. Me parece fantástico. ¿En qué momento han decidido algo en lo que el contacto físico no interviene para nada? Es algo esencial. Eso es el mercado, amigo. Eso es el estado, amigo. De verdad, esto estaría bien, pero en teletrabajo. Que hagan la lucha libre en teletrabajo. Que vayan describiendo como una partida de rol cada uno desde su casa lo que le hace a un oponente. Y luego tiran los dados. Esto sería mejor así, ¿no? Sería más seguro. Madre mía, la lucha libre de negocio esencial. Sí, sí. Muy libre de contagios esto. Brutal. Ay, Dios mío. Qué mundo más bonito. Qué maravilloso mundo progre. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os guste, que os vaya comentando todas estas cosas. Y si es así, si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en PayPal. Porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí, que no está mal, que tienes aquí la redondita esta. Está aquí. Suscríbete, hombre. O si no, ver más vídeos aquí, a ver si te convence alguno y luego...